La mujer que trabaja la costa, la mujer que trabaja la recolectora de orillas, la que le hace llegar el pan de luche al mercado, la que hace llegar la casata de recursos del mar, la que ella misma extrae, procesa y luego vende la empanada, vende los recursos del mar, que llegan al mercado, que llegan a las ferias libres. Esa mujer que le pone cuento y poesía a la vida laboral del mar. Y allí nosotros decimos que queremos que se cree un instrumento así como lo tiene el INDAP, tiene el INDAP Prodemo. Primero, el INDAP trabajaba con los campesinos y se asumía que si trabajaba con los campesinos estaba trabajando con la mujer. No, descubre, este INDAP descubre que hay un potencial tremendo que poder resaltar en el agro y trabaja con el INDAP Prodemo. Es decir, empieza a trabajar con la mujer. La mujer de los pueblos costeros, que es esposa del pescador artesanal, pescador artesanal que por otra vía ha recibido un impulso, pero no podemos dejar de lado la mano femenina. ¿Por qué razón? Porque hoy día trabaja el hombre y la mujer. Entonces, en el ámbito profesional, la gente trabaja, el hombre trabaja en una cosa y la mujer trabaja en otra cosa. Y ambos hacen de esto su futuro y su potencial del hogar, donde crecen sus hijos, donde los mandan a estudiar. Bueno, nosotros en la pesca queremos tener lo mismo. Que el hombre pescador artesanal trabaje el mar y que la mujer pescadora artesanal de los pueblos costeros pueda tener también este impulso del Estado para capacitarla, para generar nuevas fórmulas y que ella pueda vender y vender mejor sus recursos. No es lo mismo sacar la jaiva que procesarla. No es lo mismo vender el pescado entero que filetearlo, donde le aprovechamos las cocochas, las mejillas, etc. Bueno, eso queremos con este instrumento que estamos solicitando al Presidente de la República, potenciar el trabajo de la mujer de los pueblos costeros. Es eso lo que queremos impulsar. Y un cúmulo de parlamentarios que nos han acompañado en este sueño, esperamos que sea en positivo.